la mancomunidad de municipios de la costa del sol occidental ha presentado en las instalaciones del club de tenis de puente romano su candidatura al reconocimiento de ases asociación de capitales europeas del deporte como comunidad europea del deporte para el 2019 margarita del cid presidenta de la mancomunidad ha estado acompañada por la mayoría de alcaldes de los municipios mancomuneados del presidente de la diputación elías bendodo de la concejala de deporte del ayuntamiento de málaga elisa pérez de siles y de gian francesco lupatelli presidente de ases europa además de contar con la presencia del concejal de deportes del ayuntamiento de antequera eugenia galán municipio que ostenta el galardón ciudad europea del deporte 2018 del cid ha destacado que el trabajo conjunto de distintas administraciones como la propia mancomunidad los ayuntamientos y la diputación pone en valor la provincia de málaga como referente turístico y deportivo optar a este reconocimiento europeo es uno de los objetivos que nos hemos marcado en la mancomunidad ya que significa reforzar la imagen de la costa del sol como sede de la celebración de competiciones y eventos deportivos a nivel nacional e internacional la presidenta de la mancomunidad ha añadido que durante este 2018 la costa del sol acogerá citas deportivas tan importantes como la copa davis que se celebrará este fin de semana en estas instalaciones del club de tenis de puente romano bueno pues en primer lugar darles las gracias a todos por acompañarnos hoy que formalizamos nuestra candidatura la mancomunidad de la costa del sol la costa del sol occidental para ser ciudad comunidad europea del deporte para la próxima edición para el año 2019 nos después les dirigirá la palabra el señor lupatelli como presidente de la asociación y en primer lugar me gustaría agradecer por supuesto a la anfitriona a la alcaldesa ángeles muñoz que coincidiendo con este evento que se realiza este fin de semana en la costa del sol en marbella y que como saben es un evento de carácter internacional como muchos de los que se celebran en la costa del sol no sólo este fin de semana tenemos la copa davis sino que en benalmádena también es un torneo de hockey importante internacional el torneo cinco naciones y precisamente por eso por todos ellos por lo que la costa del sol aspira a ese reconocimiento europeo como comunidad europea del deporte evidentemente ya saben que el golf pero cualquier evento deportivo de gran magnitud tiene celebración en cualquier época del año en la costa del sol y precisamente por eso por las instalaciones por las facilidades que tienen y que nos dan los municipios precisamente porque durante todo el año se puede celebrar todo tipo de deportes la costa del sol es yo creo que un escenario magnífico y una candidatura magnífica para ese reconocimiento europeo como comunidad del deporte yo quiero agradecer también a otros municipios de la provincia de málaga que están hoy aquí presentes y que han acogido en diversas ediciones también este tipo de distinciones marbella lo fue en 2019 y antequera coina la orina de la torre en definitiva se trata de que es un año en que en que vamos a luchar por esta candidatura y que si la conseguimos estará presenta en todos los eventos que se realicen en la costa del sol esa distinción y por supuesto bueno pues trabajando para que se haga realidad y que eventos como este que ven de este fin de semana pero muchos eventos que tienen que venir importantes para la costa del sol tengan esta distinción de esta distinción que tanto se merece este proceso es un proceso que ha empezado la 11 ayuntamientos que participan de uno hacer un dossier entro el 30 de marzo estos dosis estará controlado de la comisión europea de bruselas al final estará la visita de la comisión de nueve representantes del nuevo país estará en el mes de mayo pienso junio al final va a decir va a decidir si tiene esta posibilidad que claramente yo como presidente pienso que una comunidad de donde país ciudades que hace un deporte de la naturaleza con 76 campos de golf con una capacidad de deporte turismo muy importante por toda europa y tiene muchísima posibilidad por ganar esto que interesante es que también el portugal ha hecho la misma historia la capital europea del reporte en el 2020 como se usted sabe malaga en el 2021 y Lisboa y yo han preparado también por el día por el 20 la comunidad europea europea del deporte del algarve una competición estará entre españa y portugal que es importante y quieren también los portugueses de estudiar una fórmula de amistad y de trabajo junto el deporte para nosotros es fundamental por el bienestar en la salud de los ciudadanos entonces gracias al presidente de la deputación elías y al presidente de la mancomunidad que han hecho este trabajo espléndido y primero de todo la alcaldesa de marbella que en el 2009 es la primera ciudad europea de deporte en andalucía que indio muy buena ángeles muñoz de esto forma de trabajo donde donde se va a unir el deporte a la salud deporte al turismo el deporte por el bienestar de todos los ciudadanos es de todos los visitantes de que somos muchísimo ellos también soy un enamorado de la costa del sol o costa del golf la cabeza de marbella ángeles muñoz ha mostrado el respaldo de la ciudad a la candidatura presentada por la mancomunidad de municipio de la costa del sol occidental como comunidad europea del deporte 2019 muy buenos días la verdad que para marbella es un orgullo que hayan querido presentar aquí la candidatura de la mancomunidad para el 2020 para ser ciudad europea del deporte desde luego la experiencia de marbella no puede ser mejor nosotros ya fuimos ciudad europea para el deporte en el 2009 y es verdad que desde entonces se hizo una clarísima apuesta por la ciudad para mejorar instalaciones deportivas y yo creo que ahí están los resultados se incrementaron el número de polideportivos mejora de los existentes piscinas modalidades y sobre todo eventos también que tienen repercusión no solamente dentro del ámbito del deporte sino también dentro del ámbito de la promoción como por ejemplo el que vamos a tener aquí nuevamente en este fin de semana donde como saben marbella coge la eliminatoria de la copa de iris yo creo que es muy importante que ciudades como las nuestras que tienen una altísima calidad de vida también se les vincule con el deporte que se fomente el deporte base que sea una 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 manera de vivir y que también por parte de los ayuntamientos por parte de todas las instituciones se comprometan con seguir apostando por el deporte y seguir promocionando el deporte tanto desde el ámbito local como en nuestro caso actualmente y a lo largo de todo el 18 como vamos a hacer con el deporte dentro del ámbito internacional bueno pues yo en primer lugar quiero dar las gracias a todos por venir y desde la diputación provincial nosotros nos sumamos no como apoyo simplemente como apoyo a a la estrategia de la man comunidad de municipios de presentar una candidatura interesante que es a comunidad europea del deporte para el año 2019 estaba aquí el presidente de la asociación europea del deporte y bueno yo creo que va a coger con buen grado en la candidatura de 11 municipios donde hay un denominador común que es la estrategia vinculada al golf a la sostenibilidad en lo que se refiere al mantenimiento de los campos agua reciclada y por tanto yo creo que aunque se hable todos los deportes el gol será excepcional en esta candidatura para el 2019 estamos precisamente en las vísperas no de la celebración de la esta eliminatoria de octavos de la copa davis que tenemos experiencia en la provincia de malaga haber celebrado en otras ocasiones y siempre siempre ha salido muy bien es un gran reclamo deportivo pero sobre todo un gran reclamo turístico al final vincular el turismo con el deporte ha funcionado muy bien en esta provincia no sólo en la capital en marbella tiene otra eliminatoria y la verdad que la repercusión que tienen los medios de comunicación y de presencia y de visitas es altísima y sobre todo esta eliminatoria es excepcional porque el principal mercado emisor de turistas de la costa del sol es el reino unido y jugamos contra el reino unido por tanto con más motivos tiene más sentido la proyección turística que va a tener este evento repercusión económica va a ser muy importante no sabría cuantificarla la haremos la valoración una vez a ser eliminatoria y de momento que esperamos que el tiempo acompañe que no llueva que haga un día típico de la costa del sol y vamos a disfrutar de la victoria de españa gracias